Muy buenas a todos, soy Maverick y esto es Dishonored Muy bien, pues vamos a continuar donde lo dejamos la otra vez Si os acordáis, el último capítulo fue el de las ratas Que pasamos por las alcantarillas y salimos para escapar de la cárcel Y nos ha recogido un amigo, pues ahora vamos a seguir a ver que pasa Nuevos aliados en un viejo bar, en un viejo bar Vale, vamos por allá Está muy chulo lo que es la ambientación Lo cerraron después de que medio barrio muriera a causa de la peste Estamos delante de las narices del Lord Regente y no tiene ni idea Siempre que dicen algo así, de repente va a haber una emboscada y nos van a matar a todos Claro que si descubrieran nuestros planes, la guardia irrumpiría aquí espadas en Ristret Y ahora que escapaste, el regente no dejará una piedra de la ciudad sin remover Me encanta mucho esa casa El almirante es un gran hombre Si alguien puede ayudarte a encontrar a esa niña y limpiar tu nombre, es él Eh, vale, primero, ¿cómo me curaba? Vale Logro de bloqueador, muy bien Venga, J porque si no está no se va a ir nunca Samuel el barquero, muy bien Samuel el barquero Vamos a ver, no hay nada por aquí Siempre hay algo por aquí Estas cosas, no Hola ¿Eso es una puerta? Hablan pirañas de estas cabrones ¿Puedo pasar? Vale, no hay nada Ay, sí, 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 que hay peces ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Salta, sal, sal, sal! Venga Salta Ah, fuera Bueno, no sé si hay algo, pero Voy a seguir con la misión Vale, ahí está el bar Estoy Escuchando algo por ahí Es que me dan ganas de explorarlo todo Antes de empezar Vale, voy a darme una vuelta A ver, tú ¿Eh? Misterios Wow, fuck Uff Vale Ya está ahí para quien quiera leérselo Vale, un mapa Esto sí que es útil Un mapa Lo acabo de pagar O es que había Aparte de las 75 monedas No sé A ver A ver Si me quiero quedar solo con No quiero un arma Solo Bueno, me va Esto va bastante mal Voy a dejar Este Espera, no, no, no Este no Este Algo por aquí Una puerta Ah, me hace falta la llave Voy a mirar Voy a mirar por lo menos A ver Hay una especie de prisión ahí En la silla Vale Supongo que los rebeldes Guardan ahí a A alguien Del ejército O tienen pensado guardar a alguien Para secuestrarlo ¿Qué es esto? Mmm Mmm What the fuck ¿Qué funciona? No Funciona Bueno Pues ya tenemos todo un poco más claro Voy a ir para allá Vamos a ver ¿Dónde queda esta zona? Es que fijaos Si no hubiera buscado bien En el mapa ese Lo habría perdido Seguramente Oh Gente Bienvenido a Homepits Pub ¿Qué le sirve? Hola Soy Wallace Y esta es Cecilia Nos han informado De su llegada Y haremos cuanto podamos Por no molestarlo Mientras se ocupan De sus asuntos Sí Lidia también es del servicio Ah, vale No pasa nada Entonces Estos son los dueños del bar Pero aquí Es donde Se puede hacer todo el tingla Abrir Cerrar ¿Qué oficina daba? Ah, vale Por el ojo Los conspiradores Hoy Este me recuerda un poco a House Unos borrachos Unos borrachos Necesitamos Necesitamos tu habilidad Tu destreza en combate Oh, sí Y al ayudarnos Encontraremos a los hombres Que asesinaron a la Emperatriz Perdona Debes de estar agotado Hablaremos después de que te haya recuperado Pero antes de retirarte Deberías presentarte a Piero Es arrogante a veces Pero se ha ganado ese derecho Con su mente brillante Muy bien Doctor House Te haré caso Sí Piero es tan artista Como técnico Creará todo el equipo Que necesites Ve a hablar con él Y luego duerme un poco Eh, no me tires el humo A la cara Venga J Vale, pues nada Cierro esto Que no me interesa ¿Puedo abrir esto? No Camarero ¿Has perdido la cabeza? A mí no me hables así Que cojo tu cerveza No puedo coger la cerveza Vale, espérate Te tiro Apunto Corvo ¿Qué estás tramando? Eh He escuchado pasos Vale Espita de barra Ah Espera, espera, espera Un vaso Un vaso Un vaso Esencia No sé qué Creo que me acaba de cobrar Por eso, de verdad A ver Eh Aquí F No Vaso cae Chicos Ponte bien Usar Cago en la Sí Sí, pues no me deja Mira, esto sí que me he dejado A ver, cristal en polvo Si lo recojo Moneda 30 No Lo he pagado O me lo he quitado Bueno, en fin Tampoco uso mucho las monedas Vale Eh Nunca sé cómo se guarda el arma Agel 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 No V C Wtf Ah, no, vale Bueno Va Que me lío a hacer tonterías Y se me olvida Curioso Whisky Whisky Lo que no me gusta de los juegos Es que esté todo como que muy marcado En plan de Bueno, pues ahora a 12 metros Tienes que venir aquí O sea, es en plan de Buf Muy bien Ahora se ha roto Tengo que ir a coger Otra cosa de estas O sea Claro Bueno, creo que hay uno nuevo ahí Voy a subir este Ya que está gastado Porque soy buena persona Y se lo dejo aquí Para que lo vuelva a recargar A ver Eh Soltar A ver Instrucciones Conectalo al tanque Eh Dale a la palanca Y quita el tanque Vale Este está lleno Lo quito Lo voy a soltar Así que flote Muy bien Ahora pongo este Lo lleno Y ya tengo otra Cargada ¿Has visto? A ver Este es el libro Leer Pasaje sobre los nuevos procedimientos De la guardia Vale No sé No lo voy a leer Y el otro Experimentos Pasaje de clases Sofía natural De Pierre Bueno Lo pongo Por si alguien Quiere parar Y leerlo Pero Vamos Lo mismo Pasaje sobre Ah Pasaje a las anotaciones De un filósofo natural A bordo De un ballenero Vale Hay un montón De libros Para leer Pasaje No sé De la ballenera A ver Esto Pues está Resiliente de aceite De ballena Soklo va a perder La ventaja Resiliente de suministros Ah Lo he cogido Vale Esencia de cicuta Vale Al cogerlo Se supone que voy a perder dinero No A la J Creo A ver Inventario 787 Vale Lo quito Ahora te cojo 20 J Inventario Ah no Vale Son que me dan Aparte Vale Aparte de coger el objeto Me dan eso Vale Muy bien Usar La academia Enseña La absurda idea De que la energía Del aceite De ballena Surge de la necesidad De mantener Las funciones vitales En las profundidades Marinas Extremas La presión Y el frío Son excesivos Para sobrevivir Sin ella Yo especulo Vale Sigue especulando Ah y esto Vale Uy aquí Más libros Ah y esto Es lo que había encontrado También Cerrar Está vacío ¿No? Sí Venga Vale Voy a llevarle esto Al hombre Perfecto Ahora conéctalo Uy casi lo tiro Esto Piero no No pienso probar Estas compras Una bolsa de vista De polvo Mena de tubo Pasaje Pasaje Perfecto Perfecto Corvos Así Lo ves La máscara Del asesino Eres un hombre Buscado Así que En esta ciudad Todo el mundo Conoce tu rostro Pero esta máscara Les infundirá Terror No No te muevas Debe encajar No 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 Así Puedes ver bien Pues La gente central No está alineada Ya Mejor así No No puedo crearte más cosas Mejoras para tu equipo Armas Munición Pero tenemos pocos recursos Busca objetos valiosos Por la ciudad Y los venderé En el mercado negro Así conseguiremos dinero Para crear lo que necesites Muy bien Dime que quieres que te haga Pues a ver Vamos a ver ¿Qué tienes para darme? A ver Balas No Que siempre fallo Espiral Cortante ¿Esto qué es? Trampa que puede colgarse Ah, una trampa No Granada Y esto es herramienta para circuitos Necesito el programa de circuitos Y manipular Los diálogos Se gasta con el uso Si se gasta No Si se gasta No No Mejoras Mejoras Vale Voy a basarme todo en mejoras Porque es que las otras cosas Son en plan de Bueno, lo puedo encontrar En cualquier momento Esto es en combate Recarga de la ballesta Una recarga rápida Alcance de ballesta Precisión de la ballesta A ver, ¿esto qué es? Óptica de cámara Te permite ampliar tu vista Esto puede estar bien Con la capacidad de munición también Capacidad de talismanes de hueso ¿Esto qué es? Es que aún no he encontrado Los talismanes de hueso No sé lo que serán Capacidad de la espiral cortante Vale, pues Esto Me voy a hacer esto Sí Me la hago Comprar Ok Porque Ah, vale Ahora se me bloquea esto En plan de Vale Ay, yo que de espadas Podría haberme comprado esto Al entrechocarla Con la del enemigo Y empujar Eso también está muy bien Bueno, supongo que tengo La mejora de La vista Vale Sí, voy a echar un vistazo Así que Quita Suéltame Vale, a ver ¿Solo es una vez? A ver Sí ¿Puedo ampliar o controlar O no? Ay, WTF Vale Me asusto por todo Venga, esto fuera Fuera Creo que he hecho bien Cogiendo esta Esta mejora Porque Después seguramente Lo agradeceré El libro este ya lo he leído ¿Y el hombre? ¿Ah? ¿Muela? ¿Qué pasó? WTF ¿Qué pasó? Pasío sin querer Vale Un torno Muy bien Muy bien Mapa Vale Los mapas Sí Uy, aquí hay algo He jodido La tecnología Fuera ¿Cuánto tengo de monedas ahora? ¿Puedo coger la mejora buena? A ver ¿De las espadas? Creo que sí Voy a por ella Así ya lo dejo Porque como no sé Cuando voy a volver aquí Que hombre Supongo que será en plan De sales y vuelves Pero Así ya de paso Dime qué quieres que te haga Esta forma es tanto que sabe Y tiene las gafas ahí rayadas A ver Modifica crees mismo Eh, mejoras Quiero El choque de espadas Sí, esto que es Mejora Del revólver Mmm Es que una mejora de revólver También puede estar bien Mmm Revolver o espada Típica Decisión Hace la espada Más eficaz Es que a lo mejor A esto le puedo poner En plan de ¿No? Una mirilla o algo A precisión Cargador Y recarga de revólver Mmm ¿Y esto de bloquea algo? No Mmm Venga, lo de la espada Sí Me apetece Ir más rollo espadachín Ahí petándolo Vale, ya llevamos todo Este ya lo he visto Ya lo he visto, ¿verdad? Este Este libro Sí Por aquí no hay nada Y ahora me voy a dormir Al cuarto Uy, esto Mmm Mmm Ah, después puedo subir Vale, no pasa nada Voy a echar un ojo a esto Porque Buah Lo sabía Acerte de ballena Para adentro Oh Aceite Sabía yo ¿Esto qué es? Creo que de momento no puedo bajar ahí O sea, voy a subir Muy bien Vamos a dormir ya ¿Es peligroso el tipo? Sí, mucho Pero no temas Está aquí Para colaborar con nuestros señores Se dice que mató a la emperatriz Está acotillando Para adentro Para adentro Para la saca Hostia Hostia O sea, vaya asesino que soy Que no me entero en esta cosa Una bolsa De monedas Muy bien Señor Ah, es el de House House Doctor Me he comido tu tarta Doctor Oh, cristal Esto lo voy a extender Por... Muy bien, ya está O sea, lo entiendo No sé por si Me dirán algún logro o algo Así ya de paso Vale, esto fuera A ver qué más tenemos aquí En casa de los rebeldes Canciones de arponeros Ahí va Que le haremos al ballenero borracho Que le haremos al ballenero borracho Que le haremos al ballenero borracho Por la madrugada Servirle como cena De las ratas ambientales Servirle como cena O le vamos anclas O le vamos anclas O le vamos anclas Esto viene Pitbull Y te hace un remix aquí Vamos, chulo, chulo Atención, ciudadanos El toque de queda se prolonga Desde la puesta Hasta la salida Coray Debe de ser el corvo Oh, yeah Yo soy Lidia A su servir Bueno, eres bastante fea Su moto está arriba ya preparado Cuando me dijeron quién era Bueno Suficiente Next Letania de Whitscliff Pasaje... No, ok Me estoy llamando viejo ¿Me estás llamando viejo? Monedas... Monedas en el cagadero Oh, qué limpio soy Madre mía, cuántos libros O sea, qué pereza Podrías tirarte aquí Como que media hora Leyendo libros Sirvienta Agua Agua sirvienta Pues me lavo en el fregadero Vale Otra cosa ¿Esto qué es? Nada Vale Por aquí no había nada Uy, sí, espera Una moneda Moneda Cinco monedas Monedas Dos monedas Monedas Atención ciudadanos de Tangle Se ha agregado el barrio del puerto antiguo A la lista de evacuación El número de afligidos del mes de la semilla ha aumentado Que pensaba el de los mensajes Esto va a ir Manteneos alerta y manteneos leales Madre mía, cuánto libro Entrada de diario 1-4 Muy bien Muy útil Fuera Me encanta tirar botellas Vale, voy a dormir ya Ya A ver si pasa algo interesante Bueno, hemos aprovechado y hemos cogido bastantes cosas What the fuck ¿Qué ha dicho? Ay, mi espada Mira, está más molona Ahora mola más mi espada A ver Tiene como Como un brillo dorado Bueno, ese igual sí que lo tenía siempre Y me estoy flipando ahora Vale Eh, ¿cómo he llevado aquí? Es imposible O sea, ¿cómo he llevado aquí antes? Siento que esté oscuro No podemos arriesgarnos a que nos vean Así resulta romántico, ¿no? Eh 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 Yo era chica de Alterne aquí Ah, vale Eso lo explica todo Vale, vale Mis aposentos Muy bonito Todo muy limpio Has hecho un buen trabajo Muy bien, muy bien Monedas ¿Qué hay por aquí? Hierbas Sí, medicinales, claro Oh, tengo hasta aquí una terrazita y todo Queda prohibido Queda prohibido que el tráfico fluvial Atraque en el barrio de la destilería Por riesgo de contacto infeccioso Bueno, esto no creo que pase nada Los infractores serán Chao Intío los mensajes Vale, pues Creo que ya lo he mirado todo Así por encima Voy a dormir Sí Me iré a dormir Vale En otro lugar Uh Misterio ¿Esto es otro lugar? Esto es el mismo lugar A ver Vale Esto es en plan de What? No, necesito el forastero Algo no encaja Ah, vale Creo que estoy En plan flipando, ¿no? Ahora mismo Una verdad extraña Vale Estoy en una pesadilla Supongo Vale No, supongo no Seguro O sea, vale Ah, pues no sabía que también Era en plan mundo de De los sueños y demás Está chulo Hola, Corvo Oh Tu vida ha dado todo un vuelco ¿Verdad? La emperatriz ha muerto Su querida hija Emily Anda perdida en la ciudad Y tú tendrás un papel clave En los días venideros Y este es Johnny Depp Johnny Depp ¿Cómo es la película esta? La canción de Vampiro Ah, no me sale ¿Sombras tenebrosas? Sombras tenebrosas, sí Ahí sale Hay fuerzas en el mundo Y más allá de él Grandes fuerzas Que los hombres Llaman magia Y ahora Estas fuerzas Cumplen tu voluntad Por ti Usa tu recién adquirido poder Mi regalo para ti Es igual Que Johnny Depp Vale, una visita al rastero Pulsa tal Para sprintar rápida Para sprintar rápida ¿Está bien dicho eso? Para sprintar rápida Ah, rápida y sigerosamente Hacia adelante Por favor, lea todo el texto También puede realizar hacia arriba Aunque la distancia a la correa Se lo dice a Usar el guiño Apuntando A con él Se hace una necesidad Escalar Vale Vale Oh yeah Para dirigir guiño Suelta Mantén Si estamos usando Ah, vale Leer No puedes salvarla No puedes salvarla No puedes salvarla Ah, vale Puedes seguir leyendo todo Vale Cofre Oh, remedio espiritual De piedra Vale Vale Ahora lo entiendo Vale Ok Ay, que me caigo ¿Qué es esto? No puede ser Mierda Coño Torpe Pero si le he apuntado bien O sea, estoy ahí Eso es ahí Vale Espera, espera Tengo un poder Ah Vale No había visto la parte Vale No me deja señalarlo Pero la parte de arriba a la izquierda ¿Veis que se está cargando? Vale, vale Entonces me tengo que acercar Para intentar no gastar todo Ahí estoy Carta de Emily Joder Estoy muy triste Dicen que están muertos Como mamá Pero voy a guardar esta nota En la botella En la zarario Porque no les creo Se me ha cerrado vivir aquí No me gusta Así que ven a buscarme Si puedes Ah, vale Supone que está No, no sé Vale Estoy como viajando En la realidad Pero en los sueños No sé Algo así En plan Muy bien O sea Tienen a la niña Que cara Y Oh Oh No me gusta nada Esto Tiene pinta de gemelos ¿No? O es el mismo Supongo que serán gemelos En plan De chungos Que tendré que matar Por tocar a la niña Vale Ahí que llegues bien Ahí está Vale Cofre Remedio Y ahí está El malo Malísimo De la muerte Cabrito Otra Ruido Vale A este no le puedo quitar nada Un muñequito ¿No? Me subo Vale Vamos a ver Yo creo que estoy aquí No Bueno No sé ¿Dónde estoy? A ver Milsin No puedo pillar nada Aquí ¿No? Bueno Pues nada Oh Oh ¿Qué he hecho? Ahora What the fuck Robots voladores ¿De verdad? Ah no Son patas Tienen patas muy largas Vale Esto supongo que será Tarde o temprano Algún amigo mío Al que le están reventando Oye Ballena ¿Puedo llegar allí? No Cancela Cancela Ah Cancela ¿Puedo coger la flecha ¿Puedo coger la flecha? En plan para salvarlo ¿No? Oye Que me mola esto ¿No? Vale Puerto y Holger Square Sería como Creo que la plaza de Holger Holger La plaza de Holger Digámoslo así Bueno Nos lo inventamos Si quieres usar el guiño Para escalar el piso de poder Albor del tejado Con elisa What the fuck Ah Vale Que chulo La gallina esa Eh ¿Tú no te puedo coger? No La piedra tampoco Bueno Voy a ir un poco más rápido Que se nos echa el timbo encima Oh yeah No Voy a Ah si Voy a hacerlo así Ops Los días venideros Sufrirás grandes tribulaciones Corvo Busca las antiguas runas Que llevan mi marca En lugares solitarios De tu mundo Y en santuarios Erigidos en mi nombre Las runas Te otorgarán poderes Fuera del alcance De otros hombres Para ayudarte A que encuentres Esas runas Te entrego esto El corazón De algo vivo Oh Moldeado Con mis manos Con este corazón Escucharás Muchos secretos Y él te guiará Hacia mis runas Por muy escondidas Que estén Escucha El corazón Y encuentra Otra runa Realmente estoy Realmente estoy como Super chetado Estoy en plan Dándolo todo Mantén acceso What the fuck A ver Voy a leer esto Para asignar un acceso directo A un arma Poder elige Elemento de la rueda Vale Se supone que ya lo tengo asignado ¿No? ¿No? Digo Pregunto Corazón No puedo asignarlo Vale Ratas ¿Ratas qué hacen? Llaman a las ratas Para cambiar el objeto En el que estás equipado Mantén Vale Corazón Sí Vale Voy a coger esto Primero De medio Cierro Me da un poco de asquito Escuchar al corazón aquí Justo pegado a la oreja Ok Vamos Vamos a ir un poco más rápido No hay nada por aquí No hay Seguro que hay algo aquí Remedio Ya está Solo eso Que me voy a matar Pues sí Solo había eso Vamos por aquí Oh ya Vale Se supone que Cuanto más cerca esté De la runa Y lo apunte Es cuando brilla el corazón Así que Así es como voy a saber Dónde estarán Las runas Vale Por aquí Por aquí Oye Casi me caigo Porque de su vez Tengo que bajar por ahí O... O... No tengo muy claro No lo tengo nada claro A ver por aquí Esta tiene pinta de ser La caída buena ¿Por aquí no? ¿Por aquí no? ¿Por aquí no? Por aquí no? Muy bien Un poltergeist ¿Ves? Hacia la luz Vale La runa está A 33 metros Bajando Vale Tenemos que bajar ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí No me deja nada ¿No? Botella Una copa Libros Esto no sé lo que es No hay nada ¿No? ¿What? Ah vale Me criaron Una puerta doblada En plan Voy para abajo Oh yes Abro Cojo La runa está ahí Me estoy acercando Ah vale No te voy a acostumbrar A hacer eso Porque Para que se cargue No me quiero quedar A mitad de camino Ahora Vale Oh 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 Coger Cuando he reunido Unas cuantas runas Abre el diario Y vea la sección De poderes Para cambiarlas Por poderes Vale Vale Voy a obtener Algún poder Poderes Tengo una runa Ahora puede adquirir Cualquiera de estos ¿No? Vitalidad Aumenta la salud Visión tenebrosa Para ver la oscuridad Y descubrir A ser vivos A través de las paredes Esto puede estar muy bien Posición Preventa control De objetivos Animales Durante un hombre No sé El señor de las bestias Pasa un poco Ralentización Del tiempo Oh esto se puede estar muy bien Oh las ratas Fuertísimo Capaz de derribar A los enemigos Uy como estoy Espérate Voy a tomar un poco de agua Que estoy Vale Vitalidad Lo de la vida Hace acopiado Hace acopiado De adrenalina Para desencadenar Ejecuciones brutales Cuerpo a cuerpo Eso puede estar chulo Aumenta la altura De los saltos Oh esto también Me gusta Es que me gusta todo Los enemigos Prevenidos Que no te ven Se convierten en ceniza Al morir Plan vampiros Ostras Eso puede estar muy chulo Claro porque Si no me ven Después no tengo que ocultar El cadáver Es que No se Me gustan todos Ah pero creo que Solo puedo coger este Ah Solo puedo coger estos dos Coste una runa Coste dos runas Me espero Y hago un muro dos runas Es que esto Tampoco Vale Veo la oscuridad Pero Nada Me voy a esperar Me voy a esperar Me voy a esperar Si a tener dos runas Después ya si veo que voy muy Muy agobiado Me subo algo Muy bien Pero debes saber Que te observaré Con sumo interés Puff Pues muy bien Vale yo creo que hasta aquí Vamos a acabar el capítulo ya Llevamos Unos 40 minutos Más o menos de juego Uy se me ha alargado bastante Pero claro Estaba ahí entretenido Mirando Buscando las cosas Y la historia y tal Y nada El próximo capítulo Veremos como sigue Ya espero salir De De la casa de los rebeldes Y ponerme A utilizar las cosas nuevas Que hemos obtenido En este capítulo O sea Hemos obtenido la La espada buena El visor Y los poderes Así que Espero que el siguiente capítulo Sea mucho más divertido Mucho más entretenido Y demos más Más golpecillos Por ahí Así que nada Hasta luego Y nos vemos el próximo Chao Chau Gracias por ver el video.